... ...queridas familias, hoy tenemos una de esas recetas... ...que están buenas en verano, pero también en primavera... ...en verano, otoño, invierno, cuando sea... ...porque vamos a preparar pescado al horno... ...sobre patatas panaderas... ...en este caso, hemos escogido, fijaros, unos pargos... ...qué maravilla de pescado... ...las patatas panaderas en bastón, algo diferente... ...pero lo más importante de esta receta... ...que cierro porque todavía le queda, poquito... ...lo más importante de esta receta... ...es la guarnición... ...vamos a hacer unos cogollos alineados con una vinagreta... ...que va a haber un antes y un después en el mundo de las vinagretas... ...a las 8 menos 10, en un ratito... ...en esta casa en Canal Sur, os esperamos.